Buenas, como lo prometí en deuda, voy a desarrollar el tema de este día que era NAT, voy a comenzar haciendo la topología desde cero, para que ustedes vayan practicando y para las personas que tengan dificultades aún con diseñar topología o seguir los pasos para poder culminarlas, aprovechen el material y los ejercicios siguientes ya no tengan que hacer uso de esos videos y puedan pasar a la parte concreta de las configuraciones, vamos a poner una PC, servidor, vamos a establecer las conexiones pertinentes de serial cero a serial cero y luego vamos a poner las conexiones de cobre, si ustedes se fijan, yo soy bastante metodológico en cuestión de asignación de puertos, siempre voy a poner algunos puertos conectados a los switches u otros a los routers, vamos a documentar esta red, primeramente vamos a decidir que aquí vamos a poner la 192, 168, 0, 0, slash 24, acá vamos a poner una 200, 200, 200, 0, pleca 30 y aquí pongamos una 1010, 100, 100, 1010, 0, pleca 8. Una vez hecho esto, comencemos a poner las configuraciones, las configuraciones las vamos a poner de manera gráfica para terminar rápido el ejercicio. Vamos a definir el serial, Los seriales Recordemos que deben de ser Pleca 30 Lo recomendable es Que nosotros asignemos Sin cuestión de desperdicio Las direcciones En este caso Que están en el lado de internet Pongamos de una sola vez La ruta Estática Esta vez la vamos a hacer Por próximo salto Donde esta sería La dirección IP Del otro lado Que tendría el otro route En este serial Pongamos La IP de esta faz Lo del serial Ustedes deben asignar la 2 Este lado no tiene que tener ClockRay De igual manera Nosotros vamos a definir La ruta Por donde van a viajar Los paquetes Esta sería La IP del otro enlace Y ya con ello Nosotros podríamos mandar paquetes De extremo a extremo Vamos a configurar Vamos a configurar las PCs Ahora el servidor Vamos a ponerle la La 10 10 10 10 0 2 10 0 0 1 Y vamos a probar La conectividad un paquete se pierde el otro paquete esto va a ser la parte de conexión y asignación de IP y derrutamiento o comunicación